Mediodía inmóvil, geométrico, las tres marías, bueyes de tiro, rostros conservados como amapolas, vida de rico y un poco de teatro. Mi rastro de culpa en la noche marchita es vivir a oscuras sobre la vida eterna. La prudencia meditativa del viaje, un túnel de luz menguante con un interrogante al final. Grabados antiguos cartografías que te llevan al lugar adecuado antes que los demás. Mi rastro de culpa en la noche marchita es vivir a oscuras sobre la vida eterna. Faraones y jimpis fracasados a latigazos. Faraones y jimpis fracasados a latigazos. Faraones y jimpis fracasados a latigazos. Faraones y jimpis fracasacos. كyldigt respeta es la Boss Pinoso ni jimFT entrade en las primНАceiras. Faraones y jimpis fracasados a latigazos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.